Una vez concluido el evento de elección, Daniela Ortiz Abril Morlaquita 2010 recibió una serenata en honor a su gran triunfo. La mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarles, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Luego de interpretado este tema, los representantes de FEUSE y AFUG y la presidenta del comité organizador del torneo Doctora María Estela Molina y las damas de apoyo decidieron felicitar a la nueva Morlaquita cantando el tradicional tema Felicidades. Felicidades, 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 felicidades. Una hermosa experiencia que recién inicia para la bella Morlaquita. ¡Gracias! ¡Gracias!